En la presencia del primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, y dirigida por el miembro del Buro Político y Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, se desarrolló la reunión resumen de la tercera visita gubernamental a la provincia de Guantánamo. Participaron también viceprimeros ministros, ministros y otros altos funcionarios del gobierno central y de la provincia. Durante la reunión se examinó el cumplimiento de las acciones para implementar la estrategia económica y social en el territorio y se conoció de 14 acciones previstas en este sentido. Se recorrieron los 10 municipios, 473 objetivos, y se participó también en tres consultas populares sobre el proyecto del Código de las Familias. Se informó sobre el comienzo de los trabajos para la reparación del viaducto La Farola, la marcha de las obras hidráulicas y el cumplimiento de las indicaciones de visitas gubernamentales anteriores. El miembro del Buro Político y Primer Ministro de la República de Cuba, Manuel Marrero Cruz, informó sobre su recorrido por los municipios de Baracoa e Inías y llamó a potenciar la actividad turística en el territorio que ha registrado una ralentización a raíz del impacto de la COVID-19. En ese sentido, propuso presentar a la ciudad de Baracoa y su centro histórico como zona de alta significación para el turismo. Insistió también en impulsar la producción de cacao, un rubro de gran importancia para la economía de la provincia y el país. ¡Suscríbete al canal!